Camino por las calles solitario Tengo frío y llueve fuerte sin cesar Estoy triste y tu ausencia me hace daño Es mi vida un solo llanto y nada más Se gastaron tus palabras y mis sueños Mi futuro es tan incierto, es la realidad Se marcharon tus besos, tus sonrisas Voy muriendo, mi alma no quiere volar Tristeza, dile que aún le espero Que le tengo abrazos nuevos Porque oscuro es mi sendero Tristeza, por su amor me estoy muriendo Se está apagando mi fuego Hoy no soplan vientos nuevos Necesito de tu aliento Necesito de tu aliento Otro día más ausente Otra noche sin tenerte Yo creo, mi Dios, que no aguanto más Lo juro por Dios, no soporto más Tristeza, por su amor me estoy muriendo Se está apagando mi fuego Hoy no soplan vientos nuevos Necesito de tu aliento Necesito de tu aliento Con Dios, lo mismo seas Tú, Francis La lluvia continúa con su llanto Son las nubes que no dejan de llorar Sin tu presencia mi delirio se hace largo Mi corazón sin ti no sabe vibrar Mi alma se congele en el invierno Mi vida es un martirio, es una tempestad Siempre medio voy cayendo en un abismo Como un barco que pronto va a naufragar Tristeza, por su amor me estoy muriendo Se está apagando mi fuego Hoy no soplan vientos nuevos Necesito de tu aliento Necesito de tu aliento Suename ese bajo viejo Billy Pa' que lo baile Miguel Andújar Allá en Vicente Noble Ese es mi mamá Con Dios, lo mismo seas Tú, Francis Tú, Francis No, no sé Ese es mi mamá Con Dios, tú, Francis Denton de tu aliento Se ha dado la misma Encuentro